¡Adiós! Existen dos versiones sobre la avioneta accidentada en una plantación de Palma en el corregimiento de Minas, jurisdicción del municipio de San Martín, sur del Cesar. La primera suministrada por habitantes del sector es que la aeronave perdió potencia del motor a causa de un corto generado en el sistema eléctrico. Y la segunda, suministrada por las autoridades, indica que hubo una sobrecarga de veneno en el tanque de almacenamiento del área de aspersión y esto le produjo pérdida de control al despegar de la pista. Al intentar despegar, tuvo una situación allí de emergencia, volvió a tierra. La aeronave, pues, obviamente se accidentó y sufrió unos daños considerables. El piloto de la avioneta de matrícula 1432 resultó levemente herido y fue atendido en un centro asistencial de San Alberto, mientras que las autoridades del sur del Cesar iniciaron las investigaciones correspondientes para verificar con exactitud qué fue lo que produjo el accidente aéreo. Es importante resaltar que se informó a la Aeronáutica Civil quien enviará el día de hoy una comisión para investigar estos hechos. Cabe anotar que en los últimos dos años, tres avionetas de fumigación se han accidentado en la misma región, accidentes que dejaron un experimentado piloto fallecido. Por su parte, la Aeronáutica Civil Regional Costa Atlántica enviará técnicos especializados al sur del Cesar para constatar el estado de las avionetas monomotor utilizadas para fumigación de diferentes cultivos. Gracias. Gracias. Gracias.